Quiereme como te quiero Acaríciame completo Que tenerte es lo que quiero Despacio, ardiente, un fuego Y este amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa Del cielo, te canto Te amo, pero hoy Quiereme como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias que guarda mi piel Cierra los ojos y abrázame más Dime al oído que quieres llorar De felicidad, de felicidad Y acaríciame completo Cosita Este amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa Para el cielo, te canto Te amo, pero hoy Quiereme como te quiero Como si mañana el mundo Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo, me quiero perder Entre tu cuerpo me quiero perder De felicidad De felicidad De felicidad Muchas gracias